No sé, una trascendencia con amor, para que los seres queridos te recuerden bonito. Y eso es justamente lo que tenemos el día de hoy en esta rueda de prensa. Venimos a invitarlos a recordar bonito a esa persona que tanto amas. En México existe una fecha nacional por excelencia, por lo que nos conocen a todos los milicanos fuera, alrededor del mundo, y es el día de muertos, es porque celebramos a nuestros seres difuntos. Y Colima no es la excepción, en Colima inclusive tenemos Feria, la Feria de Todos Santos. Uno de los foros más grandes, además de la feria que tenemos aquí en Colima, el mayor afluencia de personas es precisamente el 2 de noviembre, cuando vienes a recordar a mamá, a papá, a esa persona que tanto amas después de haber partido de esta tierra. Y en Ciudad Eterno estamos aprovechando nuestra ubicación estratégica al otro lado para desarrollar por cuarta ocasión el festival Recuérdame Bonitos. Es un evento cultural en donde el año pasado tuvimos más de 150 artistas en escena, con teatro, música, danza, inclusive concursos, pero en algún momento más hablaremos de ello. Pero lo más importante de este festival es que es un festival diferente, es un festival en honor a la vida, es un festival para recordar a esa persona tan importante que dejó huella. Y ponemos a disposición toda nuestra experiencia. Ciudad Eterno es una empresa celebradora de vida, que en lugar de hacer funerales comisionales nos dedicamos a hacer ceremonias en honor a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que son exclusivas, personalizadas y con protocolos tan antológicos. Y son estos protocolos los que estaremos brindando a la ciudadanía para que después de haber venido a recordar a esa persona que tanto ama, sabemos que pueden llegar tristes, pueden llegar con un duelo sin construir adecuadamente. Y el Cielo Eterno estará, vamos a brindar de forma gratuita, de parte también de la Lupita, que es nuestra asociación civil, este soporte psicológico, espiritual, emocional, donde la familia va a poder recordar con amor a esa persona, escribir una carta y mandarla al Cielo. Además de todos los eventos culturales que en este momento el Cielo Eterno nos va a platicar. Platícanos el tinario. Muchas gracias Javier. Antes que nada, saludarlos, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa para dar a conocer lo que es el Festival Recuérdeme Bonito. Si bien, en su nombre engloba nuestra misión y nuestro único objetivo, que es ayudar a los familiares a que recuerden bonito a su ser querido. Para ello tenemos diferentes intervenciones artísticas, como bien mencionó Luis Javier, todas ellas son gratuitas para las personas que asistan directamente con nosotros o que vengan a recordar a su familia, aquí a un lado de nuestras instalaciones. Pues bueno, para ello vamos a contar desde las 7 de la mañana con un coffee break, pero un coffee break tradicional, con pan de muertos y café, un café muy rico, que es marca de la casa. Entonces bueno, para que nos acompañen las personas que vienen temprano, se llama Café Recuerdos, uno de nuestros patrocinadores. Para los que vengan temprano a visitar a sus familiares, pues bueno, también encuentran un poco de alimento. Posterior a ello tenemos intervenciones, como bien lo mencionó Luis Javier, danza, teatro. En este año tenemos cuentacuentos para los niños, para los adultos. Hay una intervención del ballet folclórico de Comala. Tenemos, perdón, también tenemos lo más importante, son dos ceremonias grupales del recuerdo, dos ceremonias del recuerdo. Esta será una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Para las 11 de la mañana, terminando, al concluir esta ceremonia grupal, en la cual damos herramientas emocionales y psicológicas para las personas que vienen a recordar a ser querido, que lo puedan recordar de una forma diferente y alegre. Bueno, al terminar la ceremonia de las 11 de la mañana, a las 12 en punto, comenzamos con mariachi. Para que todas las personas que vengan y quieran dedicar una canción a los seres queridos, lo puedan hacer directamente en nuestra instalación. Y bueno, comenzar la fiesta, porque es un día de celebración. No es el día de los muertos, es el día de todos los santos. Entonces venimos a recordar y agradecer a nuestros seres queridos el amor que nos han dado. Todo el itinerario lo pueden seguir en nuestra página de Facebook. Recuerden, bonito, o a través de la página de Facebook de Cielo Eterno. Y bueno, a descripción es a las 7 de la mañana, iniciamos con el Coffee Break. A las 9 de la mañana es el Ballet Folclórico. Posterior a ello, a las 9 y media es el Cuentacuentos Infantil. A las 10, regresamos con el Ballet Folclórico, con otra intervención. Va a estar muy interesante la segunda intervención. El sábado platicamos con los artistas y están muy emocionados. El año pasado fue un gran evento, este año va a ser aún mejor. A las 10 y media de la mañana regresamos con el Cuentacuentos, con una temática alterna, está muy interesante para los padres esa sobre todo. Y a las 11, como les mencionamos, la ceremonia del recuerdo. A las 12 iniciamos con el mariachi y vamos a dar un pequeño receso de 1 a 3 y media. Sin embargo, en ese horario, como bien mencionó Luis Javier, por parte de la asociación La Lupita AC, que es parte y organizadora de este evento, durante ese horario se van a poder dar consultas gratuitas, tanatológicas, consultas gratuitas, familiares o grupales, dependiendo de la solicitud de las personas que vengan aquí a Cielo Terro. A las 3 y media regresamos con un acto muy interesante, que son los Amados Muertos. Es un show de danza, un performance. Y después, a las 4, otra vez, la ceremonia del recuerdo. Para aquellas personas que vengan a la tarde, también tengan esta oportunidad de tener estas herramientas y recordar bonitos o ser queridos. Posterior, ya está una obra de teatro, la obra de teatro de Pandangos. Pandangos, perdón. A las 6 y 7 son eventos de danza. Y a las 8 tenemos el concurso de Catrinas. Este concurso es un concurso que nosotros lanzamos, convocamos a diferentes artistas y también público en general. El año pasado, en Cielo Terro, nos gusta hacer cuestiones diferentes, innovar. Y sabemos que un elemento muy reconocido de nuestra cultura son las Catrinas. Y los Catrines. Entonces, en esta ocasión, decidimos hacer una pasarela de Catrines y Catrinas, donde los 3 primeros lugares van a ser premiados por parte del jurado. Y gracias a la Secretaría de Cultura por apoyarnos con el jurado. Y también por los votos de aquí, de las personas que estén en nuestras instalaciones. Concluimos con el cierre y la clausura a las 9 de la noche y la premiación también en esa hora. También va a haber un evento sorpresa para que las personas vengan y estén en la expectativa. Siempre se van a llevar algo propio que los va a hacer crecer, pero también sobre todo va a dar herramientas para recordar los expertos. ¿Por qué estamos haciendo ese tipo de eventos? Porque Cielo Terro nos tenemos que decir que no somos una funeraria. Somos una empresa celebradora de vida. Que realizamos homenajes personalizados, como ya habíamos hablado. Y además de eso, Cielo Terro nos fue un soleo y es el primer centro de duelo en el occidente de la República Americana. Donde todos los lunes y miércoles pueden venir de forma gratuita las personas que acaban de perder un ser querido, acaban de despedir un ser querido. Y también aquí encontrarán herramientas todos los lunes y miércoles 8 de la tarde al grupo asistencial de apoyo y contención para el duelo. Es una invitación abierta que tenemos para la comunidad de Colima y nos interesa ayudar en esos momentos difíciles. Y nos hemos preparado toda la vida para ello. Aprovechando esta rueda de prensa, queremos invitarlos también a que visiten nuestro stand en donde van a conocer y poder tomarse la foto en el primer altar en honor a la vida. Es un altar de vida en donde tiene como objetivo, primero que nada, rescatar las tradiciones con los famosos altares de muerte. Pero eso es un concepto nuevo, lo dedicamos a celebrar la vida y el altar para allá. También tiene como objetivo el ayudar a construir una mejor cultura en base al duelo y a la prevención funeral y a la importancia. Prevenir es un acto de amor, la importancia que tiene proteger a los seres queridos. En este altar van a poder encontrar todos los elementos mexicanos, por excelencia en el ejemplo, pero además se van a poder tomar una foto en donde el altar es en honor a ustedes, se unirá la vida. Y el objetivo es, y cuando ya no esté, celebran la vida. Es parte de los turistas que tenemos aquí y es un gusto vernos por aquí. ¿En dónde está el stand? ¿En qué parte de la feria? En frente del módulo de la Universidad de Calidad. Perfecto. ¿Cuántas personas esperan a que asistan a este festival? ¿En el festival? Ajá. Es un público flotante, pero de repente se llegan a quedar todos, durante todo el día. Se habla de cifras de 5 mil personas que vienen a recordar a los seres queridos, pero en realidad es todo el día, se espera, yo creo que un poco más de eso. Perfecto. La cifra exacta no la tenemos, pero es todos los que vienen a recordar. Estamos en uno de los cementerios más grandes de la República. Y estamos hablando también del módulo, del altar en vida, que está en la feria de todos los santos, en frente de la Universidad de Calidad. Módulo empresarial 6. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.